¿Dónde estarán mis amigos? ¿Qué pasó, amigo? ¡Cholimito ha vuelto! ¡Cholimito! ¡Cholimito ha vuelto! ¡Cholimito ha vuelto! ¡Cholimito ha vuelto! ¡Ya siento el poder de la lucha libre! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Lo saben, chicos! ¡No! Yo los entrenaré para matar a este aninito y a sus espaldas. No, Miguel, pues hay que comenzar desde ahora. Sí. Muchas gracias. Tú. Párate ahí. Y tú. Ahí. Ahora sientan el poder de la lucha libre en sus almas. Siente el poder de la lucha en tu corazón. Sí. Pépto están bien. Pépto. No, no. Tú. Será un esfuerzo muy duro. ¡Háganlo! ¡Ahora! ¡Date el castillo así! Tiene que trotarles toda la columna. ¡Háganlo! 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 ¡Date la destrucción de la raza humana! ¡Esto fue un mandato de Chalinillo! Chupas, el tabasqueño nos han abandonado amigos, nos mando matar Chalinillo, nos han abandonado. ¿Qué haremos con ellos? No lo sé, no lo sé si aún están vivos. ¿Qué onda el inmortal nos ayudará a acabar con esos malditos rostros? Terminató de Chelemo. ¿Y qué haremos para saber? No lo sé. Cuidado, entendemos qué hay de ligarlos con nosotros mismos. Grunda, grunda. Malditos. ¿Qué han hecho con sus amigos? Han muerto. Han muerto en el cero. Les cayó una avalancha. Demasiado tarde. Grunda ha llegado a su primer cárcel. Poder esclamación. ¿Qué onda? El poder esclamación. No, 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 no. ¿Qué onda? 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 ¿Qué onda ¡Suscríbete al canal!